Y entonces dice la palabra. ¿Tienen sus Biblias? ¿Trajeron? Salmo capítulo 2, versículo 8. Es un salmo acerca del rey. Se conoce este salmo como un salmo mesiánico. Dice el versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuyas los confines de la tierra. Ahora, herencia es posesión. Y allí el rey David escribe esta canción profetizando y adelantando la llegada del Mesías. Y un Mesías que no viene para salvación solamente del pueblo hebreo, sino que iba a hacer salvación a todos los que creyeran en él. Y le canta David al Mesías que está por venir, que todavía no había ido, pero él cree que viene, en esta dinámica herencia del ministerio de Cristo son las naciones. Y esa herencia es para Jesús en cuanto al alcance de la salvación, que no es sólo para un pueblo, sino es para todo aquel que confiese su nombre. La palabra dice que todo el que confiese el nombre de Cristo Jesús será salvo. Y no hay salvación en otro nombre fuera del nombre de Jesús. Santí, fíjate que te acabo de mandar un mail. No hay salvación en otro nombre que no sea en el nombre de Jesús. Así que cuando viene este texto, David le está profetizando a Jesús que su ministerio no tiene límite ni de razas, ni de pueblos, ni de territorios. Y que el ministerio y la acción salvífica de Cristo llega hasta lo último de la tierra. Por eso es que Pablo, cuando comienza la tarea misionera, piensa en lo último en la tierra porque él ya tiene eso en su cultura. Y no hay ningún lío para Pablo en que lo que Cristo hizo vaya más allá de Jerusalén. Primero porque Cristo había avisado, miren, este evangelio hay que llevarlo a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que Pablo acciona en eso, acciona en lo que le declara el ángel allí en Jerusalén cuando Cristo está ascendiendo. Quédense en Jerusalén, van a recibir poder para ser testigos y otra vez, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Círculos que se expanden. Pero David tampoco inventó la pólvora, tampoco David ahí está tirando una profecía que para la gente fuera una gran novedad. Porque la palabra dice en Génesis 12.3 que cuando Dios lo llamó a Abraham, le dijo así, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas, diga conmigo, todas las familias de la tierra. Así que las naciones, todas las familias de la tierra es herencia del pueblo de Dios y demanda para el pueblo de Dios. Es las dos cosas. Pero decimos que es herencia, es posesión. Vos escuchás que vas a heredar las naciones y ¿qué te suena? Uf, qué bien con las ganas que yo tengo de viajar. Ojalá me toque Hawái. O Punta Cana para arrancar, ¿no? Me acuerdo cuando yo hace unos años. Llevo un día a la oficina del Pastor Eduardo y le digo, mire Pastor, estamos con una situación después del terremoto. Y ahí unas iglesias nos contactaron a través de la Embajada de Haití y están pidiendo si podemos ir a ayudar. El terremoto así había ocurrido hace un mes. ¿Se acuerdan? El terremoto del 2010 murieron 120.000 personas. Y entonces me dice, ¿y vos irías? Sí, bueno, ahí, pero tenemos que armarlo porque habría que ir dos o tres veces porque tenemos que levantar ahí algunos barrios. Un desastre. Así que, bueno, estaría yendo y viniendo durante tres meses, algunas veces ahí. Digo, ¿cómo lo ven? No, fantástico, fantástico. Chalamos diez minutos más y le digo, bueno, Pastor, y el otro domingo quizá. Ah, me dice, pero hacelo vos porque yo no voy a estar porque me invitaron a predicar a Hawái. Y yo, ¿quién arma la agenda en el cielo? Entonces siempre mis invitaciones eran la selva ecuatoriana y a él le tocaba Noruega. ¿Y por qué iríamos? Porque es una herencia. Pero, ¿uno qué quiere hacer con eso? ¿Poseerlo? ¿Aduañarse? Porque fíjense, esta herencia de bendición no es para enriquecerse. ¿O sí? ¿Qué opinan? Le escribe Pablo a los corintos. La ofrenda que mandaron es un golazo. Nos vino bien para la obra. Y para ustedes también es un golazo. Porque les acumula bendición. Súper, súper eminente gracia. ¿Quién ganó? Todos. ¿Perdieron los corintios haciendo la ofrenda? ¿Ganaron el apóstol Pablo y compañía recibiendo la ofrenda? ¿Y los corintios ganaron o perdieron? Ganan todos. Así que cuando la palabra nos pone en el nacimiento de la fe, porque como dice la Biblia, nosotros somos deudores de fe a Abraham, que es padre de la fe. Y no importa que nosotros seamos o no de raza judía, no tiene nada que ver. Hoy hablábamos al mediodía, ¿dónde está el pastor Pablo? Ya está. Hablábamos al mediodía con Samuel y este lío, viste, de las iglesias que creen que ser más cristiano es ser un poco judío. Entonces tiene la bandera de Israel, el arca del pacto, todas cosas que la palabra dice que estamos en un tiempo nuevo. No necesitamos el arca del pacto porque la llevamos acá. Nosotros somos el arca del pacto. Transportamos la gloria de Dios. Sin embargo, las promesas y la herencia sigue activa. El ADN de la fe cristiana está en pasajes como este. Te bendeciré y serás bendición. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y entonces la iglesia cristiana tiene dentro de su llamado el crecer, de manera personal, la comunión con Dios, el conocimiento de la palabra. Pero también tiene dentro de su llamado el predicar el evangelio porque la palabra dice que el evangelio son buenas noticias. Para los que creen, pero también la palabra dice que para todo el que escucha. Este hombre que estábamos allá en la peluquería me contó el problema y entonces le dimos una palabra de fe y todo bien. Y cuando estaba ahí me dice, me hizo bien esto. Bueno, me alegro. Porque le dimos una buena noticia. Que no estaba solo. Que Dios atiende su vida. Le dije, creo que Dios preparó este momento por ahí. Y el hombre le hizo bien porque le dimos una buena noticia. ¿Hasta dónde hay que dar esas buenas noticias? ¿Qué opinan? Ahora, el problema es que lo último de la tierra tiene poca gente que comparta las noticias. Quiero compartirles un par de fotos. Santi, te mandé una foto de Claudio. Creo que la mayoría conocen a uno de estos dos pastores. Pero quiero que tengamos un momento de oración por ellos. Claudio es el más feucho, ¿no? De los dos. Pastor en Tel Aviv. Bien, pastorea la iglesia, probablemente la iglesia más grande en Tel Aviv. La iglesia cristiana evangélica más grande en Tel Aviv. Lo estamos ayudando, estamos orando por él. Y como familia estamos ayudándolo, hablamos mucho, tuvimos algunas experiencias de capacitación allí también. Tenemos a uno de sus líderes cursando en Antioquía. Y María está invitada a ir a predicar ahora en un par de meses. Y está tranquilo igual por allá, no pasa nada. ¿Habría que ir o no habría que ir? Hasta lo último de la tierra. Así que extienda sus manos y ore por Claudio y toda su familia. El dron ese que cayó hace dos días, tres cuadras de la casa. Entonces le pregunté y lo llamé, le digo, che, ¿cómo estás? Bien, bien, pero hablamos dentro de un rato porque tengo culto. Digo, y el dron, le digo, a mí me pareció que cayó cerca de tu casa. Sí, ahí a dos o tres cuadras, me dice, recién paseo. No sé cómo se escuchó mi casa. Le digo, ¿no te asustaste? Y sí, más, vale, ¿cómo no te vas a asustar? Y entonces de nuevo, ¿cómo estás? Bien, bien, tengo culto. Entonces extienda sus manos en una foto, pero yo creo que Dios va a entender. Y lo bendecimos en esta noche. Y toda la iglesia de Cristo predicando el evangelio en un contexto muy adverso. Y están predicando paz. Y están predicándole al hebreo y al árabe. De hecho, en febrero estuve predicando en su iglesia y tuvimos un encuentro de las iglesias cristianas hebreas y de las iglesias cristianas árabes. Tiempo increíble. Solamente Cristo tiene el poder de sentar a Isaac y a Ismael en la misma mesa. Nadie más lo puede hacer. Solo la fe en Jesucristo. Y de pronto éramos todos lo mismo. En Cristo. Es parte de nuestra herencia. El siguiente que va a aparecer en la foto, usted lo conoce, probablemente muchos lo conocen. Y es Jalil. Jalil es pastor en Jordania. Y es una iglesia allí en la ciudad de Amán, en Jordania, a la que estamos ayudando ya hace, yo creo que como cuatro o cinco años. ¿Lo tienen chicos de multimedia, Jalil? Ahí lo tenemos. Elegí esa foto porque si usted lo conociera, el tipo es así como en esa foto. Intenso. Jugado. Bueno, le puedo contar en público algunas cosas que hace Jalil, pero se la está jugando por el Evangelio. En medio de Jordania, en medio de una zona compleja, donde seguir a Cristo y predicar de Cristo. Muchas veces significa jugarse la vida. Y Dios lo está usando y la iglesia está creciendo. Y cada año están teniendo más bautismos. Y gracias a Dios tenemos como congregación la oportunidad ya hace varios años de ayudarlo y nos hemos podido encontrar. Y ahora en septiembre va a haber en Chipre un encuentro para ver si podemos unir fuerzas para acelerar la predicación del Evangelio en Medio Oriente. Que es donde nació la fe y cada vez hay menos cristianos. ¿Y quién va a ir? Y los de ahí son pocos. Va a tener que ir alguien de otro lado. Y nosotros escuchamos que para nosotros es herencia las naciones. Y lo escuchamos Jesús diciendo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que extienda las manos ahí. Vamos a orar por Jalil, por su familia, su casa y toda la obra en Jordania. Que Dios se glorifique. Ahí extienda sus manos hacia la pantalla y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Debe estar durmiendo. Que Dios lo esté guardando en el descanso y renovando. Y bendiga su casa y cada uno de los líderes y los hermanos que están predicando el Evangelio y llevando adelante la obra en Jordania y desde Jordania en todo Medio Oriente. En lugares donde no se puede. Ahí se están metiendo, predicando el Evangelio. Proclamando que Cristo es el que salva y solamente en Cristo hay salvación. Y nosotros participamos de esto hace años. En ofrendas y en alguna cosita que pudimos ir a hacer allá. Calil dice que es una bendición. Pero yo digo que también es una bendición para nosotros. ¿O no? ¿O no es? Y cuando hablo de esto siempre aparece alguno y dice, ¿pero qué, no tenemos necesidad acá? Más vale que tenemos necesidad acá. Y no llegamos a cubrirla. La iglesia en la predicación del Evangelio siempre está en contacto con la necesidad. Y siempre lo que falta es más que nuestras propias fuerzas. Siempre es más que la capacidad que tenemos. Pero también la palabra dice que se hace una cosa sin dejar la otra. Así que trataremos de hacerlo todo. Y Dios nos multiplique la fuerza y los recursos. ¿Amén? Lo voy a decir de nuevo. La fuerza y los recursos. Y entonces uno dice, ¿puede ser que Jordania sea nuestra herencia? Y si nosotros creemos que esa tierra la podemos bendecir y vamos a invertir y entonces nos volvemos partícipes. Y cuando hablo de invertir, ¿en qué sentido? Códelo al de al lado, dígaselo, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y por ahí usted está pensando que yo estoy hablando de dinero. Y que por eso le digo que lo codea el de al lado. Le quiero decir que al de al lado usted lo codea para que ore por el tema. Porque ofrendar es un momento en una reunión. Y somos una iglesia, gracias a Dios, que siempre lo hace bien. Pero mantenerse en la brecha orando es una tarea de todos los días. Y no nos sale todos los días. ¿Estoy hablando para alguien esta noche? ¿Sí? No te sale todos los días. Y esta gente está en un lugar que necesita milagros diarios. Estaba charlando hace unos meses, no sé si se los conté. Estaba charlando hace unos meses con Sara, la esposa de Samuel que estuvo con nosotros el año pasado. Tuvimos la bendición de participar en ayudar a Sara a poder sacarla de Irán. Después que fue presa por tercera vez por predicar el Evangelio. Y entonces tuvimos la bendición de poder participar ahí. Bueno, esto es una ingeniería, pero podemos ayudarla a salir de Irán. Y la trajimos a Córdoba. No sé si ahí la bendijimos o Córdoba está llena de cordobeses. Pero pensamos que si viene de Irán tiene que poder aguantar. Y entonces me contaba a Sara, me decía, yo le decía, le digo, escúchame. Porque me contó por qué fue presa, fue presa por engaños. Gente que se hacía pasar por cristianos y demás. Y después de la primera vez que fuiste presa, ¿cómo hacía? Le digo, porque la segunda, la tercera, es porque papis, ¿nos ayudan? Yo creo que ese nene no es hijo de ese chico. Papis, ¿nos ayudan? Gracias. Entonces le preguntaba, le digo, bueno, después de la primera vez te tenía ya fichada, pero ¿cómo cuando vos le predicabas a alguien no sabías que era alguien que se hacía pasar? Y después me dice, bueno, yo por ejemplo se me daba la oportunidad que me guiaba el Espíritu Santo a hablarle a alguien y le hablaba de Cristo y yo me daba cuenta si el Espíritu Santo lo estaba tocando y lo guiaba a aceptar a Cristo y entonces le decía que se tenía que juntar con otros cristianos. Y cuando la persona me decía, ¿y dónde nos reunimos? Yo le decía, si vos aceptaste a Cristo de verdad, el Espíritu Santo te lo va a decir. Digo, ¿y no le daba una pista, no? Nada, le explicaba que era en el país que estábamos. Y la persona de la noche soñaba la dirección. O iba caminando por la ciudad y de pronto sabía dónde era. El Espíritu Santo actuando y activando de maneras sobrenaturales, respondiendo al momento y al lugar. Yo les conté aquí una experiencia en la Jerusalén vieja hace unos meses con un árabe que se nos acercó a preguntarnos de dónde era. Y de pronto le pusimos la mano en el hombro y el hombre reaccionó mal y ahí vino la revelación que el hombre tenía una enfermedad y le dimos la palabra y oramos por él. Y el hombre se sanó todo en diez minutos. Y se dio toda la cosa que no llegamos. Yo no sabíamos a dónde mandarlo que se congregue. Aparte, ya es en la Jerusalén vieja, medio tenso en el ambiente. Ya había gente alrededor. El hombre sintió en cómo se fue y nosotros nos quedamos orando por el Señor. Ponele a alguien en el camino que lo lleve a alguna de las iglesias. Porque nosotros nos llegamos. Al día siguiente fuimos a visitar una iglesia. Estábamos con Josías. Al día siguiente fuimos a visitar una iglesia y el árabe saliendo del templo. Y le dijimos, ¿cómo llegaste acá? Dice, no, me puse a buscar y sentí que era acá. Y sale justo a la misma hora de la misma iglesia, el mismo día que íbamos nosotros. ¿A usted qué le parece? ¿A quién le estaba hablando Dios? ¿Al árabe? ¿Al ex árabe? ¿O a nosotros? ¿O a los dos? Y entonces, cuando tenés la oportunidad de hacer esas cosas, te empezás a sentir que ese territorio es un poquito tuyo. Para todos los grupos de discipulado. Es que ahora en un mes vamos a reactivar todo el trabajo en las manzanas. Ese territorio es tuyo. Es tu herencia. Es tu asignación. Es tu tarea. Es tu llamado. Ahí hay gente que necesita escuchar buenas noticias. Gente que necesita escuchar que Dios libra de angustia. Que Dios sana el corazón. Que Dios libra de opresión. Y que Dios sana toda dolencia. Que cada una de esas casas son tu herencia. ¿Verdad que pastor me la me van a... Yo tengo una manzana en la calle de seguí. ¿Me van a regalar esa? No, no, no. Es más grande que una herencia temporal. Le escribe, le profetiza a David a Jesús. Y le cuenta que es una herencia eterna. Y no hay nada más honrado y reconocido delante de la presencia de Dios que las veces que tenemos oportunidad de llevar a alguien a Cristo. Así que la palabra vuelve a decir, pídeme. Pídeme. ¿Y a quién le llega eso? Bueno, la palabra dice, pídeme. Le dice Dios a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Y ahora esta tarea que es central, que es ADN de la iglesia de Cristo, no se puede hacer solamente con estrategias o con ideas humanas. Necesita del poder, la unción y la manifestación sobrenatural de Dios. Porque los tiempos son cortos y los esfuerzos son muchos. Así que tiene que rendir. Mire, le quiero mostrar un pedacito de un video que me mandaron esta semana. Me impactó mucho. Son 30 segundos. Si, bien. ¿Vale? Me impactó mucho. ¿Vale? Le quiero. Me impactó mucho. Y ya está. Me impactó mucho. cuando el islam se convierte en el mejor candidato para nosotros. Yo pido a Allah que le damos al islam la victoria en este país, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra nación. Estamos capaces de comprar, listos de gobernación. Un encuentro de imanes, que son los sacerdotes del islamismo. Un encuentro de imanes, hablando de una estrategia para ir y ofertar y comprar templos y colegios cristianos. Para no tener que construir ni complicarse, es parte de un video largo. Si lo busca, está por internet 20 veces. Y claro, no tienen problema de billetera. Pero yo no creo, lo que a veces, muchas veces está flotando, que el islam es una religión violenta. No, creo que hay violentos dentro del islam. Como creo que la iglesia cristiana tiene en su historia cosas muy tristes, como las cruzadas en la Edad Media. O como la Inquisición. Y aunque nosotros como evangélicos nos querramos correr del desastre de la Inquisición de la iglesia católica, en Medio Oriente se lo ve como que lo hizo la iglesia cristiana. Y cargaremos con eso. Así que no quiero generalizar, pero sí estoy diciendo que hay una acción concreta. Esto es de un congreso de, como les decía, de imanes esta semana en Estados Unidos. Y alguien filtró la cosa. Por eso es que Europa hoy es un campo misionero. No es un continente cristiano. Es un campo misionero. Francia tiene más gente siguiendo a Alá que a Jesucristo. Y hablaba estos días con un pastor amigo que está en Alemania, o estamos ahí hablando, a ver si Jere va a darle una mano unos días. Y me contaba el crecimiento en Alemania. Cuna del protestantismo. Ahí nació la iglesia protestante y después la iglesia evangélica. Y entonces, ¿por qué la carga misionera está cayendo sobre Latinoamérica? Porque el avivamiento y lo que Dios está haciendo en las iglesias de Latinoamérica no está pasando en todo el mundo. Y si nosotros queremos ver el cumplimiento del mandato de Cristo, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, les quiero decir que ese llamado retumba muy fuerte de este lado del mundo. El video es largo, dice, estamos viendo en América que aproximadamente el 30% de los jóvenes del país son ateos. Y nosotros estamos viendo en nuestro país que cada vez más los jóvenes y los adolescentes de la nación buscan a Cristo. Así que yo creo que en el plan de Dios cuando claman los de Jordania o claman los de Jerusalén o claman los que sea donde estén y Dios piensa, ¿quién irá va a buscar donde tienen los recursos? Ahora sí, Codelo, al de al lado con todos. Y los recursos más valiosos no es lo material, porque a veces cuando hablo con alguno de los pastores me dice, justo nosotros que no tenemos mango. Mis hermanos, el problema nunca es el dinero, porque el dinero Dios lo llama y aparece. El problema es la gente, que Dios la llama y a veces no aparece. Y hasta acá los dones, la inteligencia, el conocimiento, las habilidades, no están en organizaciones, están en personas. Y cada vez que el Espíritu Santo se derrama haciendo llamados, proveyendo dones y dando unción, no cae sobre libros, cae sobre gente. Y esta es para nosotros una materia pendiente en la que tenemos que crecer y vamos a crecer. La iglesia tiene que tomar la carga misionera como parte de su tarea pastoral constante, no ocasional, constante. Y es una bendición que nosotros estemos ayudando a Calil y es una bendición que podamos ayudar a Claudio y ahí un amigo que se llama Abel que lo enviaron a un grupo de iglesias está en el medio del Estado narco, en medio de la frontera entre Guatemala y México y me escribió hace dos semanas y dice necesito que me ayuden. Entonces le digo bueno, ¿cómo te hago ayudar? Me dice no tengo problema de plata, necesito que venga alguien. Dice no doy abasto. Dice predicamos el Evangelio, ya tenemos más de 100 personas en la iglesia y para enseñar la Biblia mi esposa y yo nada más. Necesito que me ayuden. Y todo esto ha estado pasando este mes. Así que yo no puedo dejar de conectarlo con la palabra profética que dio el pastor Satirio acá hace un mes que nos advirtió. Yo cuando él dio la palabra vi muchos que aplaudieron. Yo lo sentí como una advertencia. Miren que se está activando algo esta noche. Busca el video, léalo, mírenlo. Eso quiere decir que puede ser que Dios no que nos saque dinero porque todo es de él pero que nos afane alguno de nuestros líderes. Gente que formamos, en la que invertimos, nos esforzamos. Y yo sé que para estas cosas Dios se lleva de los buenos. No se lleva al hermano que anda medio escangallado, que no sabe dos versículos de la Biblia, que el día que tiene una crisis llora y no sabe si es creyente. No, ese no va a ir. ¿Por qué no va a ir? Porque no lo van a llamar. ¿A quién va a llamar? ¿Me ayudan a predicar? Decirle al de al lado, al que se la banque. Se la banque. Estábamos hablando con Calil hace dos semanas y un poco también conectado con el video y me contaban, me dice, mirá, nos vamos a juntar en septiembre, me dice, a ver, un poco para unir fuerzas y recursos, a ver cómo podemos acelerar la predicación del Evangelio en Medio Oriente. Me dice, ¿vos podrás venir? No, no, le digo, no puedo, la verdad que no podía, no podía combinar la fecha. Me dice, bueno, porque estaría bueno que venga alguien de allá, tiene que saber perfecto inglés. Yo dije, perfecto inglés y se me ocurrió alguien. Párate, Erick. Extienda las manos sobre Erick, vamos a bendecirlo. No estoy diciendo que se va a ir a Jordania a vivir ni nada, pero estoy diciendo que nos invitaron a sentarnos en una mesa para aprender y unir fuerzas en la predicación del Evangelio. Y tenemos que mandar de lo mejor que tenemos. Bueno, justo lo mejor que tenemos estaba ocupado. No, me tiré. Y yo creo que, además de mandar el inglés, creo que Erick es una bendición. Es uno de nuestros líderes. Tenemos expectativa, creemos que nos va a bendecir mucho. No solamente en la alabanza, más allá de eso, en la tarea pastoral. Así que, yo lo quiero mandar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Están de acuerdo? No vamos a hacer una asamblea acá, pero ¿están de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, venía acá adelante, Erick. ¿Por qué estas cosas se hacen? Con los pies de los que van. que en este caso serán esos 44, ¿cuántos debo calzar? 45, con los 45 que están ahí. O sea, se hacen con los pies de los que van. Se hacen con las ofrendas de los que envían, pero se hace con las oraciones de los que soportan. A mí no me preocupa tanto que podamos cubrir los gastos, que yo creo que podemos. Me preocupa que la cobertura espiritual, porque lo estamos mandando al chiquitín al ojo de la tormenta. Y entonces yo quiero saber si lo vamos a cubrir. Porque nosotros ya hablamos en la oficina, ya oramos, nosotros dos estamos de acuerdo. pero es si lo vamos a cubrir. ¿Estoy hablando para alguien? Bueno, quiero intercesores de Eric alrededor de él ahora, empezando por sus padres. Y aquellos que van a tomar el compromiso y digan nosotros lo vamos a cubrir. Quiero que vengan al frente y hagan un anillo alrededor de él. Vamos a tomar un compromiso de cobertura, de oración en el nombre de Jesús. Póngase de pie esta noche, extienda las manos. Abra su boca y empiece a profetizar. Hable una palabra buena que va a ser bendición, que va a ser aprendizaje, que va a ser instrumento, que va a aprender y nos va a enseñar, que va a capturar y va a repartir en el nombre de Jesús. Y lo enviamos con la bendición que enseña la palabra, la bendición sacerdotal que dice que Dios irá adelante abriendo puertas, rompiéndose rojos y en el nombre de Jesús con su gloria cubrirá la espalda en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así que declaramos sobre él sabiduría, unción, gracia, protección en el nombre de Jesús y declaramos sobre todas las cosas revelación en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén y amén. Saque su celular. negro, Chipre es, ¿no? ¿Dónde se encuentran? Se llama Chipre. Interesante, el primer viaje misionero arrancó en Chipre en el Nuevo Testamento. Saquen su celular, sáquenlo ahora, sáquenlo. Yo sé que le decimos que usted no usa el celular en el culto, pero ahora sáquenlo. Dele, dele, sáquenlo. Ponga una alarma que suene todos los días y póngale nombre a esa alarma. El nombre es Eric. ¿Ok? ¿Qué les parece? La ponemos, ¿a qué hora la ponemos? ¿A las 8? A uno los va a agarrar en el roca, a otro los va a agarrar durmiendo y no va a agarrar a nadie. Ok. Ponga esa alarma, póngala ahora a las 8 y póngale nombre a esa alarma. Esa alarma se llama Eric. Usted le suena la alarma y toma un momento para que este sea un viaje que cumpla propósito de Dios en el nombre de Jesús. y estamos yendo todos. Por eso no estamos bien grandotes. Estamos yendo todos porque vamos ahí y vamos a recibir. Él va a aprender, nos va a enseñar, va a recibir espiritualmente y nos va a impartir. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos además llevar una ofrenda para Jordania porque ellos están ahora con necesidad de ampliar el lugar porque Dios está obrando y cada vez va más gente. Así que queremos participar de eso. No sé si me va entendiendo dónde quiero llegar. Entonces, ¿qué va a pasar? Y te profetizo ahora porque yo sé cómo es esto porque a mí me ha pasado cien veces. Yo ahora no te estoy haciendo un anuncio, te estoy soltando una palabra. Vas a estar orando y esto te va a venir como carga. Entonces, vuelvo media hora para atrás a lo que dijo el apóstol Pablo. Cuando viene a tu corazón, no lo dilates. Así como Dios te lo sembra en el corazón, activás. Y vamos a hacer una ofrenda especial para esto. Una ofrenda con propósito, una ofrenda misionera que tenga ese propósito. No lo vamos a hacer hoy. Aunque si querés hacerlo hoy podés arrancar, pero la vamos ahí a preparar y vamos a financiar eso. Porque la obra se hace, dígalo conmigo, los pies de los que van, la oración de los que cubren y las ofrendas de los que financian. ¿Amén? Vamos de nuevo, los pies de los que van, la oración de los que cubren y las ofrendas de los que financian, de los que envían. Dice la palabra Hechos capítulo 1 versículo 8 que esto tiene que ser hecho con poder y le dice el ángel a los discípulos quédense acá porque lo que ustedes tienen que hacer es enorme y quédense acá para que el Espíritu Santo les imparta poder. En griego, en el idioma original del Nuevo Testamento, Dunamis, ¿cuántos tienen unos años y andaban en bicicleta con dínamo? Levanten la mano, no tengan vergüenza. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan del dínamo en la bici? Espérenme un cachito, aguánteme un segundo. El dínamo era una botellita, ¿no? ¿Cómo lo explicamos? Y era medio como una botellita, ¿no? Que tenía una ruedita que iba pegada a la rueda. Entonces, vos cuando pedaleabas cargabas una batería y eso prendía la luz de la bici. Era una magia impresionante. Y entonces, si estaba muy de noche, ¿qué tenías que hacer? Pedalear con todo porque si venías cansado, venías con poca luz. Hay una enseñanza ahí, algún sermón podemos sacar. Pero le dicen los ángeles a la iglesia, ustedes van a recibir dunamis, les voy a llenar el dínamo para que ustedes alumbren Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la unción y los dones y el llamado y las cargas no descienden sobre planes, descienden sobre gente en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. y es un tiempo donde Dios está activando esto. Esta semana vamos a enviar un grupo a una tarea misionera en Corrientes. No sé si tengo alguno de los que van a Corrientes esta semana que creo que se van el martes, ¿no? Vengan adelante, vamos a orar por ustedes. Pasen todos los que se van a Corrientes. No sé si tenemos a todos los que van, pero por lo menos los que están. Vengan aquí adelante, pónganse acá adelante de la iglesia y usted pónganse de pie, vamos a orar por ellos. Mire, estamos mandando de lo mejor que tenemos. No sea grande, pero extienda las manos sobre ellos. Vamos a bendecirlos en el nombre de Jesús y a declarar palabra y a declarar propósito en el nombre de Jesús. Es un viaje que se activó por una palabra de revelación que vino sobre el grupo de intercesión y están yendo de varias iglesias. Son dos o tres micros que están yendo a Corrientes a servir. Y estuve estos días en Chaco, así que hablé un rato con uno de los pastores de Corrientes, una expectativa enorme. Y entonces me dice, Pastor, ¿podemos tener un Zoom para que usted nos explique un poco de intercesión? Le digo, no hace falta porque va Sueli que lo va a hacer mejor que yo. Amén. Extienda las manos sobre ellas y las bendecimos, Señor, tu gracia, tu unción. Bendice a Claus, Señor, maestra de la palabra. Bendísela, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Señora Sueli, úsala. Revelación, Señor, en el nombre de Jesús y todo lo que ha sido depositado en ella. Fluya en el nombre de Jesús. Cada uno, Señor, tu mano, en el nombre de Cristo, Señor, en el nombre de Jesús. Que este viaje sea para mano particularmente importante. Bendice a tus hijos, Señor, úsalos, úsalos en la extensión del reino, en la predicación del evangelio. Señor, úsalos en el propósito tuyo, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Padre, van a dar, pero yo sé que también vuelven llenos en el nombre de Jesús y la llenura de tu espíritu que está sobre ellos sea alimento para la mesa de toda la casa en el nombre de Jesús. Bueno, algunos que vayan y les peguen un buen abrazo y los bendigan y les digan te enviamos en amor, en Cristo, con propósito, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahí, vamos, 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 active. Haga su parte. Esta gente está tomando vacaciones, invirtiendo dinero, haciendo esfuerzo. Usted puede ir de la silla acá al frente o ni eso puede. Vamos. Bendígalos, bendígalos. Denle un buen abrazo, envíelos con bendición esta noche en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y en ellos cubrimos todo el grupo que va, ¿verdad? Porque son más. Pero en ellos bendecimos y cubrimos todo el grupo que va. Que Dios los use, van con propósito. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esto se armó estos días. Y hace un par de semanas me llaman de Mar del Plata. Me dice, Pastor, tenemos un encuentro acá en Mar del Plata de jóvenes. Esperamos algo grande. Me dice, y queremos que usted si puede venir con Marisa con Marisa a dar la palabra. De paso, el norte quedaría más o menos para allá, ¿verdad? Quiere extender la mano porque Marisa está en Jujuy predicando ahora. Que Dios la use. Amén. Y la traiga de vuelta. Yo me encariñé, la extraño. ¿Sí? Que Dios la use y la traiga con bien. Amén. Y entonces me dicen estos pastores de Mar del Plata me dice, creemos que la iglesia ahí tiene algo apostólico para ministrar en la juventud. Me dice, queremos que usted venga. Le digo, no, yo no puedo ir a más lados. No puedo ir a ningún lado. Pero tengo unos jugadores que la van a hacer muy bien. Vengan, los chicos que se van a Mar del Plata. Vengan. Eric, ya quedate acá adelante porque vos estás... Cada cosa que anunciamos aparece Eric. Bueno. Así que mandamos ahí a Lucas, a Caro, a Cami y a Eric. Extiendan las manos sobre ellos. Que haya revelación de toda cosa buena que Dios está haciendo aquí con los adolescentes y los jóvenes. Lo mismo, por lo menos lo mismo. Corra sobre ellos, Señor. Señor, reconocemos en cada uno de ellos cuatro llamados, dones, palabras. gracias, Señor, unción. Úsalos. Úsalos, Señor. Úsalos. Los cubrimos, Señor. Creemos que Tú vas con ellos, los guardas en la ruta, Señor. Guardas su salud en todo, en el nombre de Jesús. Los cubrimos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Bueno, esto está pasando los últimos 15, 20 días. Tenemos que ver ahora qué hacemos, ¿no? Si le decimos al pastor Satirio que no ore más, pero la palabra dice Jerusalén, quédense, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No estoy contento. Ninguna de estas cosas es porque yo haya llamado a nadie. Ninguna de estas cosas surgió de acá para allá, al revés. Todas llegaron. Entonces, vuelva a codear al de al lado y dígale, mira que por ahí la próxima te toca a vos también. Hace de pie esta noche con las manos extendidas, abiertas, con las manos bien abiertas. abiertas como el que recibe y da. Le dijo Pablo a los corintios, ustedes dieron, estamos agradecidos, pero les queremos contar que ustedes también reciben en el nombre de Jesús. ¿Cómo van a volver estos cuatro a Mar del Plata? Se van el viernes a la noche, Erick está loco, está en corriente, se toma un avión, viene, ahí lo esperan los chicos en el aeropuerto y ahí salen para Mar del Plata. Llegan el domingo a la noche tarde y el lunes van a laburar. ¿Cómo van a estar el lunes? Felices. Quizás un toque cansados, pero más allá de eso, felices. Así que extendemos las manos como el que da y también como el que recibe en el nombre de Jesús. Damos y recibimos. Una semilla que nos ha sido dada, la damos. Y Pablo le dice a los corintios toda esa dinámica, lo único que trae es una súper abundante gracia. Y le cuenta Pablo a los corintios, miren que esto usted decía una ofrenda en la tierra, pero miren que esto corre y te va a bendecir el alma y te va a bendecir lo espiritual además de lo material. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es un anhelo de la iglesia cristiana. Lo que dice la palabra, el clamor de decirle a Cristo ven. Y la palabra dice así, cuando el evangelio sea predicado hasta lo último entonces vendrá. Alguien alza las manos y dice yo quiero hacer mi parte. En las manzanas de Adrogué, en Chipre, en Tel Aviv, en Corrientes, en Mar del Plata, quiero hacer mi parte en el nombre de Jesús. Mi vecino y el otro lado del mundo también en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces el evangelio será predicado hasta lo último de la tierra y entonces el Señor vendrá. Estoy predicando para alguien, alguien anhela el regreso del Señor, le damos gloria a Dios cada momento con Él, pero yo estoy esperando lo pleno y lo pleno es en Él y lo pleno es con Él en el nombre de Jesús. Entonces en esta noche necesito gente con fe que abra su boca conmigo y lo declare conmigo que se ha abierto, no que se va a abrir, que está abierto un tiempo profético, una ampliación, un tiempo nuevo de la iglesia, se le ha ampliado el territorio, se le ha ampliado la herencia en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se amplió la herencia, hemos sido bendecidos y seremos bendición en el nombre de Jesús, en Adrogué, en Bursaco, en Capital, en Mar de Plata, en Corrientes y hasta lo último de la tierra en el nombre de Cristo y le damos gloria a Dios en esta noche. Entonces, esta noche es para muchos de activación, yo siento en mi espíritu que algunos están diciendo no me enteré, ¿cómo no me enteré? Quédate tranquila no te van a faltar las oportunidades en el nombre de Jesús. Bueno, de hecho, la tenemos a Nanu en Jujuy también, ¿no? La tenemos a Nanu que se la llevaron ahí las iglesias de un pueblito en Jujuy porque necesitaba una mano y la mandamos a Nanu. y entonces está ahí flotando y un día la palabra, la unción te cae encima. Entonces, alza tus manos una vez más a Dios, como las manos del que da pero también las manos del que recibe, diciéndole a Cristo yo estoy dispuesta, dispuesto a ser usado, no sé si soy el más inteligente, no sé si el que soy el que más sabe la palabra, no sé, pero Señor lo que tengo lo pongo a tus pies. Lo que tengo, Señor, te lo ofrezco, lo pongo a tus pies en el nombre de Jesús. Así que para nosotros esta noche la mesa de la cena del Señor es mesa de pacto, es mesa de consagración, es mesa de dedicación, esta noche la santa cena es mesa de pacto, el Señor contó y luego Pablo lo explicó más en detalle que cuando comemos del pan y el vino entre todo lo que hacemos honramos a Dios, reconocemos su sacrificio, afirmamos nuestro compromiso en Él y anunciamos que el Señor está regresando. Y entonces te conecto, será predicado el Evangelio hasta lo último y ahí vendrá. Entonces quiero invitarte esta noche a participar de la cena. La cena es una comida de familia, es una comida para hermanos, eso quiere decir que Cristo tiene que estar en tu vida, tu compromiso con Dios tiene que estar claro en el nombre de Jesús. así que chicos quiero pedirles si nos ayudan con las bandejas y se ponen, toman un par más y venir a buscar la copa y el pan es venir a declarar pacto, es venir a declarar yo tengo pacto con Dios, yo tengo una entrega, yo tengo un rey, yo tengo un señor, tengo un propósito, tengo un plan, tengo un pacto. Si eso está claro en tu vida, bienvenido a la mesa en esta noche. Adoramos a Dios. Cristo es el rey, Cristo es el rey, todo ojo te verá, toda lengua cantará, Cristo es el rey, Cristo es el rey, todo ojo te verá, toda lengua cantará, Cristo es el rey, Cristo es el rey, todo ojo te verá, todo ojo te verá, todo ojo te verá, Cristo es el rey, Cristo es el rey, todo ojo te verá, toda lengua cantará, Cristo es el rey, Cristo es el rey, aquí en el rey, todo ojo te verá, todo ojo te verá, toda lengua cantará, Cristo es el rey, hay un rey, hay un rey, hay un rey, Hay un rey, Cristo mi rey, Cristo vengo bien a mi hogar, venga a tu reino, todo ojo te verá. Toda lengua cantará, Cristo es el rey, Cristo es el rey, Cristo es el rey, todo ojo te verá. Toda lengua cantará, Cristo es el rey, 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 ¿Tenés tu pan? ¿Lo tenés? Este pan representa el cuerpo de Cristo. Como saben, en los dos sentidos, en el sentido literal del cuerpo ofrecido en la cruz. Y también en el sentido profético del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Por eso cuando comemos del pan, nos comprometemos con el sentido de entrega de Cristo en la cruz. Y también nos comprometemos con el sentido profético del cuerpo de Cristo. Miembros los unos de los otros. Imperfectos, pero igual miembros. En el nombre de Jesús. Y por esa unidad que es del Espíritu, es que decimos, va uno, vamos todos. En el nombre de Cristo Jesús. Así que comer de este pan esta noche tiene muchas declaraciones. Hay mucho ahí adentro de ese pan. En el nombre de Cristo Jesús. Por eso les decía, les invito esta noche a una mesa de pacto. Yo estoy comprometido con la entrega de Cristo. Pero también estoy comprometido con el propósito de Dios para su cuerpo que es su iglesia. ¿Querés levantar ese pan en esta noche? En el nombre de Jesús. Señores, en el nombre de Jesús. Damos gracias por tu amor en la cruz. Pero también damos muchas, muchas, muchas gracias. Gracias de que haya sobre nuestra vida propósito, plan, que vos tengas con nosotros intenciones. Y Señor, que nos incluyas en la tarea. Y oro, Señor, esta noche por los que van y por los que irán. En el nombre de Jesús. Oro por aquellos que soñarán sueños, que recibirán palabra y que serán activados. En el nombre de Cristo Jesús. Por el Espíritu Santo. Para hacer la obra que Dios tiene preparada. Comemos de este pan dando gracias. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Y tenemos nuestras copas. Que representan la sangre de Cristo. Esa que te limpia. No hay corazón arrepentido. Que se ponga bajo el poder de la sangre de Cristo. Que no salga restaurado, limpio. Además dice que es libre de toda maldad. No hay obra de pecado, ni de ocultismo, ni de nada que hayamos practicado en nuestro pasado. Que cuando yo me consagro, me pongo bajo el poder de esta sangre. Yo no salga libre. En el nombre de Jesús. Así que es una copa de libertad. Pero también, como dijimos, una copa de anuncio. Tiene un subtítulo abajo. Mira tu copita. A ver si lo ves. Está escrito ahí abajo. Dice, ven Señor Jesús. Ven, ven, ven Señor. Ven. En el nombre de Jesús. Padre, bebemos de esta copa. Dando muchas gracias. En el nombre de Cristo. Te hemos adorado, Señor, esta noche. Hemos alabado tu nombre. Hemos hecho ofrendas, Señor. Hemos hecho pactos. Nos hemos consagrado, Señor. Incluso algunos, Señor, han dado un paso más y han aceptado con esfuerzo, con compromiso. Todo, Señor, ha buscado darte gloria. Todo esta noche ha buscado darte honra. Levantar tu nombre. Exaltarte y reconocer que no hay otro nombre dado a los hombres más grande que el tuyo. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te exaltamos y te honramos. Señor, toda oración que ha sido hecha esta noche, pactos, Señor, entregas que hemos tenido en lo íntimo y como cuerpo, en el nombre de Jesús. Nosotros declaramos que están firmes. Vemos determinado delante tuyo y permanece firme. Ahora, Espíritu Santo, hemos creído con fidelidad que tú, Señor, eres el que impulsa. El dynamis viene de ti, el poder viene de ti, en el nombre de Jesús. Así que en esta noche levantamos nuestras copas vacías como un símbolo de que tú llenas nuestras vidas de tu unción, de poder espiritual, de gracia del cielo. Que nuestras bocas están llenas de palabra. Que nuestros corazones están llenos de gratitud. Que nuestras manos están abiertas para dar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y nos comprometemos, alguien lo declara conmigo en voz alta, me comprometo a no ser indiferente al que tengo al lado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y damos para la gloria de Dios el mejor aplauso de alabanza que usted pueda dar esta noche. En el nombre de Cristo. Son tiempos extraordinarios. Son tiempos extraordinarios. Yo sé que mañana vamos a mirar los diarios y todo nos va a decir otra cosa. Pero no. Nosotros miramos todo en Cristo y son tiempos extraordinarios para ver la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Y te digo una cosa. Y te voy a pedir que me ayudes para que el otro lo escuche bien claro. Te pido que tomes a alguien de la mano y se lo digas en la cara. No te descartes. No te descartes por nada. No te descartes por nada. Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un plan con tu vida. Hay sobre tu vida dones, amados, propósitos de Dios. Dios, no te descartes. Dios, no te descartes. No importa. No importa. Cuando uno pequeño se sienta, caminamos con el Dios creador del cielo y de la tierra. No hay nada. Diga conmigo. Nada difícil para Él. En el nombre de Cristo. Y algunos más y otros menos. Pero estamos unidos en este corazón. Servirlo, darle gloria y extender el Evangelio hasta lo último de la tierra. Extendé tus manos una última vez. Padre, guárdanos en el regreso a casa. Llévanos con bien en el nombre de Jesús. Llévanos con bien en el nombre de Jesús. Y seamos bendición en los lugares por donde estemos. El día de hoy y cada día de nuestra vida. Dale un buen abrazo al que tenés al lado. Dios te bendice. Si alguna persona necesita oración esta noche. Los pastores están aquí orando. Luis, Eric. Eric, nos ayudan en la oración. Caro, si nos ayudan. Si alguna persona necesita oración en esta noche. Los pastores y líderes de la iglesia están aquí. Pau. Dios les bendice. Buen regreso. Buen regreso.